El Gobierno Nacional prepara dos decretos supremos en base a los acuerdos con la Central Obrera Boliviana que serán puestos a consideración del Gabinete este miércoles. Las normas estarán relacionadas a la no aplicación de la situación de Enatex a otras empresas estatales o privadas y a la protección de los derechos laborales, según informó el ministro de Educación, Roberto Aguilar. Para poder ya presentar y hacer que a través de CONAPES se tengan los decretos listos, los decretos comprometidos en torno al tema del esclarecimiento del decreto 2765 en que no tiene ningún alcance a otros sectores públicos ni privados, el aspecto referido a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que estuviera en el marco laboral de la Ley General del Trabajo continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. Y el otro decreto supremo referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en todos los ámbitos públicos y privados para que no se aplique ningún criterio de la 2765. En un ampliado de lente matriz de los trabajadores se determinó suspender las movilizaciones y medidas de presión luego de los acuerdos con el Gobierno Nacional, aunque mantienen su estado de emergencia. Algunos aspectos destacados son la abrogación de la Ley del Funcionario Público y la elaboración de una nueva norma, la contratación de 180 trabajadores de Enatex bajo la Ley General del Trabajo, además del restablecimiento de mesas de trabajo para modificar la Ley de la Empresa Pública y de la Ley de Pensiones. El aspecto de los 180 es un tema que se lo está analizando el día de hoy, hay que dejar en claro que no hay ningún aspecto de compromiso en torno a temas de ubicarlos en uno u otro lado. Esto fue un planteamiento que se hizo y se analizó dentro de la mesa de diálogo y quedó pendiente a ser solucionado el tema del régimen laboral.